Si el mundo se acabara hoy, ¿qué es lo último que harías? Tomar un barraquito. Hace más o menos un año, escribimos un artículo en el que hablábamos del barraquito y muchos nos preguntáis a través de las redes sociales dónde se puede tomar el mejor barraquito de Tenerife. Hemos probado mucho, pero no nos ha dado nunca por compararlo, así que para dar respuesta a todo esto hemos decidido hacer un vídeo, probar los sitios que nos recomendáis o los que creemos que son los mejores para llegar a la conclusión de dónde se puede tomar el mejor barraquito en Tenerife. Durante la semana les preguntamos en las redes sociales que nos recomendaran algunos sitios para ir a tomar el mejor barraquito, así que ahora vamos a hacer la ruta por Tenerife buscando esos sitios. ¿Vamos? Venga, vamos. Bueno, en Instagram nos han recomendado venir a probar el barraquito a la estación El Mirador en Los Alejos, así que vamos a entrar a ver qué hay por aquí. Sabe bastante al litor 43, el café y no de olor. ¿Y para mí uno de papas de sal? ¿Qué es el limón? Canela, claro. El café, no lo sé, probar todo, a ver. Bastante, bastante, solo sabrá licor. Está rico, pero está muy fuerte. ¿Y el café? No se nota, ¿no? El café no se nota porque tiene demasiado licor y sabe mucho licor. Pero está rico. Miren, miren, miren. Esta es una de las cosas más chulas de este sitio. Tiene un montón de animales sueltos. Miren, miren, miren. Miren, miren. Y ni más hambre que vosotros. Y Teres está contento porque ya tienes un gran. El camino. Me encantan, su gran. Y a mí me gusta porque hay muchos animalitos sueltos. Gallos. Hay muchos animalitos sueltos por ahí. Sí, hay vallos, patitos, pavos reales. Tiene buena pinta, ¿eh? No sabemos cómo está, pero buena pinta sí que tiene. Después de comer como si no hubiera un mañana aquí en el monasterio, por fin llegamos al momento cumbre. Humbre. Huele súper rico. Está fuerte, pero está muy rico. Tiene mucho licor. ¿Qué te parece? Está fuerte, tiene licor, pero está rico, rico. De las mejores que hemos probado. No drogas todo, ¿eh? No drogas todo, ¿eh? Además, yo tengo mi café. Muy rico. Seguimos en la ruta. Está rico. Bueno, nos vamos camino a la laguna porque nos han recomendado varios lugares allí para dar el barraquito y además acabamos de publicar una historia ahora mismo y nos han recomendado otro lugar más. Queríamos quedarnos más tiempo por aquí porque este lugar es súper bonito para hacer algunas fotos, pero no nos da tiempo, vendremos otro día. Bueno, estamos en la laguna y nos ha sido imposible aparcar. Hay algo hoy aquí, alguna fiesta o algo en la ciudad que está llena de coches. Hemos aparcado en un cel, por cierto, si venís a la laguna y os da como a nosotros que no encontráis aparcamiento y venís para algo rápido, hay zonas de estacionamiento limitado en la que podéis dejar el coche por 15, 30 o 45 minutos dependiendo de la zona y estar súper bien cuando pasa esto. Si usas la aplicación Cel a Laguna, además te regalan 15 minutos extra, o sea que está genial. Sí, tenemos media hora, no sabemos si vamos a llegar a los tres lugares a los que queríamos, pero por lo menos nos queda más cerca el que nos han recomendado a través de Instagram hace un ratito, a través de las historias, así que vamos para allá que es maquicando. Qué buena pinta tiene. Dios mío, qué rico. 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 fuerte de licor qué tal es más suave, está muy rico vale, acabamos de salir de Malikanko nuestra idea era ir a las otras caseterías que nos habíais recomendado una era Crash Castle y la otra era Palmelita pero no nos darían por los que al menos teníamos 10 minutos de aparcamiento hemos decidido no ir porque las otras dos ya hemos ido hemos probado el barraquito en ambas, está muy rico pero consideramos que tampoco es el mejor que hemos probado así que ahora nos vamos a Santa Cruz a ver qué encontramos allí pues nada, estamos ya en Santa Cruz alguien de Twitter nos recomendó el bar Imperial como mejor barraquito de la ciudad así que vamos a probarlo a ver qué tal no el barraquito normalito normalito, bastante básico, ¿verdad? sí, el bar que nos había recomendado en Santa Cruz que es el bar Imperial que está en la Rambla a ver, no está malo, pero bueno, es bastante básico le falta que son, como dijiste tú, un poquito un poquito de cariño de cariño, eso es lo que le falta no tenía espumita, no tenía... estaba caliente, eso sí, bastante caliente, que a mí me encanta caliente pero... jajajaja ¿qué es lo que te gusta caliente? el barraquito mal pensada bueno sí, normalmente cuando le pones al barraquito la leche condensada y si esta está fría, pues te enfría bastante el café entonces esta estaba bastante caliente pero le faltaba cariño por ahora no es el mejor de lo que hemos probado no ¿nos vamos a...? nos vamos al sur, dirección sur, a ver qué encontramos por ahí después de ir a Santa Cruz íbamos a abortar misión porque no podemos ya con más café, más azúcar y más barraquito pero... nos faltaba sólo un lugar, bueno nos faltan varios, pero uno en especial en el Boris que nos habéis recomendado, entonces nos daba bastante pena dejarlo ahí a medias y estamos ahora mismo justo camino al sur para ir a probar el barraquito en este bar que se llama Café Alimar en el Boris bueno, vamos a probar el penúltimo o el último barraquito? el último probablemente en cuanto a presentación es el mejor ¿no? ¿qué opinas? además son en un montón de colores, tiene muy buena pinta y lo más importante es que esto frente al mar siempre sabe mejor creo que ha parecido la pena venir a Santa Cruz vamos, ahora hay que dar el veredicto, venga está fuerte, pero creo que es el mejor ¿qué te parece? está rico ¿no? está muy rico muy muy rico muy muy rico ¿quién nos recomendó este sitio? fue en twitter creo, pero no recuerdo el nombre, lo buscaremos luego buscaremos de hecho recuerdo que en twitter nos puso hasta la foto del sitio marcada ahí con un círculo rojo para que tuviéramos donde fue sí, es cierto estamos buscando por curiosidad quién nos había dejado esta recomendación sabíamos que era a través de twitter y además recordábamos que nos había dejado una imagen en la que ha marcado justamente la terraza donde estamos ahora se llama Café al Mar en el Boris y está justo enfrente de la playa y nos lo ha dejado alguien que su perfil se llama Tunomo de Jardín vamos hemos terminado la ruta, al final hemos hecho menos paradas de las que teníamos en mente pero claro, no contábamos primero con que íbamos a tener hambre y yo quería comer en algún sitio y segundo, que en la laguna era el día de la familia y estaba tan a tope que nos ha costado la de Dios aparcar y aún así no hemos podido hacer allí todo lo que queríamos hacer igualmente tampoco cumplimos mucho nuestra ruta, nos faltaron alguno de la laguna y el último en Costa Deje que también era ya súper tarde para ir hasta el sur pero bueno, al final creo que hemos descubierto el mejor barraquito de Tenerife por lo menos el que más nos ha gustado a nosotros entre todos los que hemos probado aunque hubiéramos querido es que ya no podíamos con más café es verdad que el último ya lo hemos tomado en plan de a la fuerza porque había que tomarlo pero sin ninguna gana y además es que justamente el último sitio al que íbamos a ir que está en el sur, estaba bastante lejos nos planteamos no ir precisamente por eso porque estaba muy lejos pero ha sido el que más nos ha gustado así que bueno, no nos arrepentimos la verdad que sí, ha sido porque era el último que menos ganas hemos tenido al tomarlo pero curiosamente era el más rico por lo tanto si volvemos a repetir seguro que va a estar mucho mejor todavía ok, bueno, nos hemos apuntado un poco la chuleta para que no se nos olviden las cosas y poder comparar un poco no solamente en función de lo que nos gusta o no pero hemos tenido en cuenta algunos datos como el tipo de café que utilizan a la hora de hacer el barraquito el precio, el lugar y demás la presentación de barraquito la presentación, todo entonces empezamos por... en la gasolinera, el mirador, en los ralejos no recuerdo si fue en twitter o en instagram alguien nos dijo que ese era una buena opción si, habíamos estado, no recordábamos muy bien que no era el barraquito de la vida pero bueno, quisimos ir para comprobarlo de nuevo porque hace tiempo que no estábamos por allí se trata de un restaurante que está dentro de una gasolinera tiene unas vistas muy bonitas del mar y el barraquito estaba bien si, al final pensábamos que bueno, sin una gasolinera tampoco voy a hacer nada del otro mundo pero si es verdad que al final estaba bastante rico el tamaño pues lo normal normal para un barraquito el precio era 1.10 y el café era careca un poco más que decir si, está rico, si pasáis por ahí y os apetece pues bien pero bueno, no es el mejor siguiente parada el monasterio, que hay que decir pues nada, allí yo tenía que hacer una parada técnica para almorzar por lo tanto hemos almorzado genial y el barraquito, recuerdo que era pequeño bueno, era una cantidad razonable pero no era el más grande de todos los que probamos y estaba muy muy rico la combinación de café y licor creo que era acertada no era ni muy fuerte ni muy suave a ver, estaba un pelín fuerte si no tomáis mucho licor así que estaba algo fuerte bueno, para mí no también bueno, ahí lo dejamos igual estaba bastante rico y lo bueno es que como es bastante dulce aunque no toméis licor y demás bueno pues suele gustar recuerdo que era Café Careca ya veréis que casi todo en Tenerife es Café Careca en el Monopolio y el precio era 1.20, ¿verdad? no, es 1.50 cierto que no es de los lugares más baratos donde podéis tomar un barraquito de hecho lo normal es un euro más o menos un euro, un euro diez pero también es cierto que el lugar es espectacular es muy muy chulo es un recinto con diferentes restaurantes súper bonito tienen animales en libertad por allí unas vistas espectaculares desde la terraza por ejemplo en la que nosotros estábamos entonces bueno compensa bastante los 40 céntimos más que puede costar ahí también recordamos que en el norte de Tenerife al barraquito se le llama zaperoco es decir un barraquito con licor con canela y limón pero en el área metropolitana y en imagen hacia el sur de Tenerife el barraquito se llama barraquito y ya está entonces la recomendación es pedir barraquito con todo y así no hay ningún problema el camarero del monasterio nos ha explicado que desde la zona del Sausal más hacia el norte de la isla le llaman zaperoco cuando lleva licor y cuando no lleva licor le llaman barraquito en el resto de la isla un barraquito es con licor también si es verdad que en el área metropolitana sobre todo el barraquito en el día a día se sirve sin licor más que nada porque supongo que como estás trabajando y demás pues no siempre te pregunto de todas maneras si lo quieres con licor o no ya regresamos hacia la laguna que como les comentamos fue horrible para aparcar pero al final de los tres lugares que teníamos allí en la lista solo pudimos ir a uno más que nada porque teníamos una zona de estacionamiento limitado super cerca y allí tienes tiempo para aparcar y nos daba perfectamente con media hora para ir a probar finalmente decidimos ir solamente a Maquicanco por una cuestión de tiempo y porque en el mismo momento en el que estábamos en el monasterio subimos una historia a instagram diciendo que justamente estábamos intentando probar todos los barraquitos que podíamos y que nos recomendarais si nos pillaba de paso o podíamos incluirlo iríamos no teníamos Maquicanco en la lista pero al final decidimos ir y bueno está muy rico es bastante bien bastante más suave también de licor ya no sabe tan fuerte hasta el momento de los tres que habíamos probado la presentación era la más chula la verdad que estaba muy bien presentado en la taza bastante grande con mucha espuma el limón y demás pero no era el más rico hasta el momento ¿verdad? a ver hasta ese momento preferíamos el del monasterio a pesar de que era un pelín más fuerte estaba más rico y a pesar de que Maquicanco utilizan bajo mi criterio mejor café aquí no utilizan Careca sino Mokai pero bueno supongo que influye mucho también los demás ingredientes y en ese momento preferíamos el del monasterio aunque está muy rico además os recomendamos ese sitio porque tiene un patio súper bonito y además si estáis en la laguna es una buena opción en esta ocasión el barraquito costaba 1,20 si no me acuerdo y bueno descartados los otros dos sitios que también está muy rico eran por si queréis ir Palmelita y Craft Café descartados esos dos decidimos irnos a Santa Cruz porque nos habían recomendado mucho un bar ahí que además es como muy un bar de toda la vida pues nada nos hemos ido corriendo y quizás ha sido la gran decepción si pues nada bajar a Santa Cruz es un poco lío aparcar por allí fuimos hasta el bar con nuestra máxima expectativa pero no creo que al final allí probamos el peor barraquito de todos verdad? si, bueno tampoco decirlo así no estaba mal sabía bien y demás pero era un barraquito normal el que puedes tomar en cualquier sitio en cualquier momento del día no tenía nada especial la presentación era normal no tenía ni espuma es decir un barraquito que te hacen en cualquier momento en cualquier sitio de hecho bastante descuidado no sabía mal pero le fallaban algunas cosas así no es recomendable para ir a buscar un barraquito un poco más gourmet este es un barraquito el de toda la vida por así decirlo y finalmente teníamos en la lista un lugar en el sur de la isla que nos lo habían recomendado a través de twitter y nos llamó mucho la atención porque incluso la persona que lo hizo nos puso una foto lo seleccionó en verde la terraza del bar para indicarnos bien donde era no íbamos a ir porque ya no podíamos tomar más café era imposible pero pero bueno tampoco queríamos dejarlo así así que fuimos merece mucho la pena porque además bueno es un sitio bastante bonito para hacer fotos luego nos fuimos a tomar el barraquito el bar es muy pequeño tiene además una terraza también muy pequeñita con la ventaja de que esta vez pues el barraquito te lo tomas mirando al mar eso ya es un punto extra pero para nuestra sorpresa a pesar de que parecía un sitio así muy tradicional y muy pequeñito estaba yendo la gente casi no nos sentamos por cierto no hemos dicho que es en el poris en el poris de abona justo en la playa a 3 metros de la playa y el bar se llama café al mar bueno pues para nuestra sorpresa fue el mejor el mejor en todos los sentidos en cuanto a sabor en cuanto a presentación a todo no podemos dejar por ahí abajo redes sociales ni nada porque es tan tan tradicional que no tienen ni fanpage en facebook ni utilizan ninguna red social quizás os dejamos la dirección por abajo por si queréis ir pero estaba muy muy rico estaba muy rico después de todo el día tomando café que ya no podíamos más es decir tampoco no lo tomamos con gran entusiasmo que reconocemos pero si es verdad que cuando probamos dijimos ups espera esto es otro nivel es diferente si además era bastante grande para ser un barraquito era cierto era el más grande de todos casi que triplicaba en cantidad el del monasterio sí y probablemente era más del triple pero bueno lo más importante es que era el más rico de todos así que creemos que misión cumplida hemos encontrado el mejor barraquito de tenerife también es verdad que es el más caro que hemos encontrado pero bueno tiene el triple de cantidad que cualquier barraquito normal por lo tanto también hay que valorarlo y nada después de todo un día pateando la isla al final por fin creemos que por lo menos en esta parte 1 hemos encontrado el mejor barraquito del mundo misión cumplida si pasáis por alguno de estos sitios y lo probáis dejarnos vuestra opinión vuestros comentarios si estáis de acuerdo si creéis que no y si tenéis más recomendaciones pues dejadnoslo también porque seguramente haremos una segunda parte de este vídeo entonces por cierto para los que no estéis en tenerife y queréis probarlo se trata de un tipo de café en el que se mezcla café leche condensada licor 43 leche normal canela y limón pues nada no nos liamos más el mejor barraquito del mundo está en el poris de abona y está en café al mar y para los que les pille su ruta por el norte el recomendado es en el monasterio os dejamos por aquí abajo la información de todos los lugares que hemos visitado si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros para que veáis cada vez que hacemos locuras de este tipo chao chao chau 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 Gracias.